Camas y caballeros, continuamos con la música económica ¡Vos en la Oro! ¡Oye, la unidad y la unidad! ¡Música, música, música! Y bueno, mis niños, hoy tenemos bastantes saludos queremos desearles que estamos grabando el compadre número uno Hoy nos acompaña a Billy y a Charlie Mix y a toda la gente de la Martín Carrera que hoy Hoy nos viene a bailar con el video de mi amigo Oscar Rojo, La Chanta, Lina de Marichica Llegaron los caninos del sonido Mancaride Toda la gente de Puerto Grande Vaya a cruzar la Negra, el Chandy, el Chingo Hoy se siente con el Gruy Nérico Bueno, pues tiramos con el segundo para el sonido Vigo y Ronco Toda la gente de la Liga Zaragoza Los Arrumbados Ramos También llegó a su amor y soñador Los Arrumbados Ramos Los Arrumbados Ramos Los Arrumbados Ramos Los Arrumbados Ramos Bueno, pues vamos a continuar con la Liga Y luego a la gente estaremos mandando saludos a toda la gente que nos acompaña Vamos a bailar una salsa grada Especialmente para el niño de la Fuerza Pero ahorita bailando con la compañera El niño con Chini Usa la música de la Liga Los Arrumbados Ramos Busca los chicos que vienen por aquí Los otros clubes bailan Bueno, pues también el Chandy El niño tiene que con los cobros y el rato Bueno, bueno, bueno Esto es para ti, Cristian Es que saca tus chuelas rotas Sabroso Llegó a la plena rueda Hoy con el segundo baile Precisamente para el niño de la salsa Oye Vamos a Marlonzo Esto es salsa grada Escúchalo Escúchalo Añoche me dio una amiga a un chata Andrés para Fernanda Para Monsequen Tiene comida de una mala chica Escucha la leche Andrés que salve a la Valentina Llegó a la Monsequen Llegó a la Monsequen Es por el famoso pueblo Aún la máquina y persigue Y ayer Es por el famoso你知道 Y ayer Con el famoso Y ayer Es por el aspirante Y ayer Cuando la mujer Mira Y ayer Vamos a educar el oído Oye Y ayer Con el segundo baile Y ayer Y ayer Oye Esto es salsa grada Sabroso No me hagas una culpa Intensuro se pica en el bosque Como alice con mi ser No hay gente de St.A.I.L.A. No hay gente de St.A.I.L.A. No hay gente de St.A.I.L.A. Y se pica chido Y se pica chido No hay gente de St.A.I.L.A. Musique Musique No hay gente de St.A.I.L.A. No me he en camino No me he en camino No hay gente de St.A.I.L.A. Que no se rompe Póngate de St.A.I.L.A. No hay gente de St.A.I.L.A. No hay gente de St.A.I.L.A No hay gente de St.A.I.L.A Cate con la caja de lengua bienvenido suave y sonido como hay chicos esto es el sabre nada breve y esto es para los sonidos de grande uno de los hermanos sabias y esto es para los sonidos de inspección y toda la familia lindusa hoy se va contigo este es la música de mano este es la música de mano suave 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 escucha rosa 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 ¿Quieres pasar con la guisa guina? ¿Qué cosa? ¿Puedo decir que yo tengo conquistador? ¿Cuál que conquiste? ¿Qué conquiste? ¡Fabrosos! ¿Ya llego ya? ¡Fueñito al corriente! ¡Fabrosos! 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 ¡Gracias!